Bien, con este ejercicio lo que vamos a tratar de hacer es borrar estas líneas que van de la nariz a la boca que son como un rictus de amargura y que nos safean muchísimo. Ahora, para hacerlo, chicas, nos vamos a poner horribles. Así que que no haya nadie alrededor que sea testigo de esto. Esto es entre nosotras. Vamos a abrir la boca. Los labios hacia adentro. Contamos cinco. Relax. Y de nuevo. Abrimos grande. Llevamos los labios hacia el interior de los dientes. Sentimos la tensión. Y relax. De nuevo. Estamos borrando esas arruguitas. Aflojo. Una vez más, chicas. Ahí está. Ay, qué flea que me puse. Bueno, niñas, vamos a trabajar en el lintón y papá. Esa es la tijera, ¿no? Cuando tienes papá, así que vamos a trabajarlo. Lo que tenemos que hacer es ir hacia atrás y ir hacia atrás y ir hacia atrás. Abrís y cerrás la boquita. El movimiento se ve chico, pero muy intenso. Se siente trabajar toda la línea del cuello y debajo del mentón. Y ahora con estos deditos, puestos así, vamos a hacer unos ejercicios en toda esta área para estimular la circulación. Fuertes esos ejercicios. El mentón me encanta. Mi mentón me encanta. Como con mucho calor, ahora tiene que tener un shock de frío para firmarse. Dale. Echa unos cubitos en el agua. Y splash. Splash. Qué lindo, chicas. Ay, qué bueno. Ya saben. Cuídense mucho. Quédense mucho. Y se van a poner muy lindas. Vamos. Quédense mucho. Quédense mucho. Quédense mucho. Quédense. Quédense.